El grupo de bomberos enfocó un incendio en un terreno de maleza seca reportado en la final calle principal de la colonia San Nicolás de Zaragoza en La Libertad. Las autoridades llaman a evitar este tipo de siniestros, no realizando fogatas al aire libre, no tirando colías de cigarro y tampoco quemando basura.